Hoy es martes 25 de agosto del año del Señor 2020, la vigésima primera semana del tiempo ordinario y hoy la iglesia también celebra la memoria de San Luis, rey de Francia. Él fue rey del 1226 a 1270. Él luchó como rey de Francia a crear un orden cristiano en todo su reino. Siempre quiso una Europa cristiana. Él le escribió a su hijo Felipe, pon tu corazón solamente en Dios. Y el evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 21 versículo del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenía que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego. Limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Estamos leyendo el capítulo 23. Lo vamos a leer hoy un pedacito y mañana otro. Yo te invito a que leas todo el capítulo 23. Un capítulo difícil y duro. Es Jesús que habla contra los escribas y fariseos. Y hay siete, hay, hay de ustedes, hay de ustedes siete veces. ¿Y por qué? Porque en la lucha por la mente, el corazón del pueblo de Israel, los judíos, está Jesús por una parte de los escribas y fariseos. Los fariseos eran tenidos por gente piadosa, gente buena. Pero vieron a Jesús, un contrincante demasiado grande para poderlo destruir. Empezaron a atacar a Jesús y todo giraba alrededor de la interpretación de la ley de Moisés. Dentro del mundo judío había muchas escuelas de interpretación y Jesús era una de ellas. Ahora, lo critican porque dicen que Jesús viene a abolir la ley y Jesús los dice en el capítulo 5 de San Mateo que no vino a abolir la ley. Ni siquiera una coma de la ley. Vino a darle cumplimiento, final de cuentas. Jesús no se quiso quedar con la letra de la ley, sino con el sentido, con el espíritu de esa ley. Que eso es lo importante. Si no caemos, hay dos grandes peligros. Uno es el legalismo, la ley por la ley. Hacemos cosas externas para quedar bien, pero nuestro corazón no está allí. Por ejemplo, podemos ir a misa, estamos ahí, pero solamente calentar la banca, estar sentado. Cumplí con la ley, pero no hice más. O la otra parte es, la ley es solamente, mientras no me acachen con las manos en la masa, no existe la ley. La ley es hasta que me acachen. Nosotros los cristianos, nos tenemos que recordar que la ley fue dada por el Señor, pero ahí tiene un sentido el porqué de esa ley. La ley es para el servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Ahora, los escribas y los fariseos son los grandes enemigos de Jesús. Jesús los critica fuertemente, les dice hipócritas, pan, todo, así los ternos hacen cosas y la gente los alaba. Te dan también el capítulo 6 de San Mateo. No sean como los hipócritas que les gusta rezar en las plazas para que la gente los alabe, o les gusta desfigurarse la cara para que sepan que están ayudando, o cuando da limosna tocan las campanas para que sepan, cosas externas. Y lo hacía muy bien. Por eso dice Jesús que no se tiene que olvidar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Limpian el externo, pero el interno queda sucio. Y creo que nosotros, los cristianos, tenemos que ser diferente. Y Jesús critica a estos líderes religiosos del pueblo de Israel por su falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y así nos puede pasar a nosotros, los líderes religiosos. Nos puede pasar a los papás en la casa, que le dicen al hijo, no digas mentiras y mienten, no hagas esto y lo hacen. Tenemos que ser bien cuidadosos al final de cuentas. Por eso, nuevamente te invito a que leas el capítulo 23 despacito. La grande crítica de Jesús contra ellos, porque estaban luchando, compitiendo por el alma del pueblo de Israel. Y parece que Jesús la perdió, porque los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Muchas veces queremos, no hacemos legalistas, ¿no? Queremos cosas. Póngase a pensar un ejemplo muy, a lo mejor no es tan cierto. La gente, yo no voy a comulgar porque no quiero comulgar en la mano. El legalismo. Es que el hombre tiene que comulgar en la boca. No, no. Al final de cuentas, en ese momento que estamos en la pandemia, que es lo mejor, al final de cuentas, para protegernos. Los obispos dijeron que la comulgar en la boca hay que respetarlos, hay que obedecerlos. La obediencia es lo más importante, al final de cuentas. De este día, recuérdate, tenemos el Santísimo Sacramento. Te invitamos a que te unas a nosotros a las nueve de la mañana, tenemos la oración de la mañana. Está el Santísimo expuesto hasta las seis y media de la tarde, cuando hay las vísperas, en inglés, y la bendición. A las diez tenemos el diálogo entre hermanos. Empezamos a hablar sobre la reconciliación, la confesión. A las tres tenemos la Divina Misericordia. A las cuatro y cuatro tienes con Carmelo. A las siete, la Santa Misa. Y luego a las ocho y cuarto están las pequeñas comunidades de los hombres de Ac. Y a las nueve y quince, Santo Rosario. Y también hoy te pido una oración especial porque hoy celebro treinta y dos años de mi ordenación sacerdotal. Hace treinta y dos años he ordenado sacerdote en mi pueblo natal, el veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho. Que me ayude a estar alegre de San Señor por este don que me dio de ser sacerdote, misionero calabriniano, misionero de San Carlos. También pedirle perdón al Señor por las veces que he escandalizado, por las veces que he sido hipócrita, por las veces que no he vivido lo que predico, por las veces que he ofendido a la gente, por las veces que no he sido buen pastor. Pero sobre todo, ayúdeme, sí a pedir perdón, pero a dar gracias porque Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Yo me quedo maravillado. Qué bueno ha sido el Señor conmigo. Dios es grande siempre. Amén.